Hola y bienvenidos a nuestro canal Guerrero y sus sabores mi gente yo el día de hoy les voy a mostrar cómo preparo yo un bistecito en salsa verde con elote si tú no has probado este este guiso yo te animo a que prepares esta receta yo sé que te va a gustar queda muy deliciosa por aquí tengo los ingredientes que voy a estar necesitando recuerda que tú puedes modificar la receta con ingredientes si a ti no te gusta por decir el cilantro no se lo agregues tú ahí vas modificando la receta con cantidades también yo tengo una familia de seis así que esta es la comida que yo preparo más o menos para seis personas pero como te digo cantidades al gusto 10 millos tengo yo aquí tres libras de 10 millos no sé en cantidades de como si fuera en kilo pero pienso yo que es un pasadito del kilo no más elote tengo ahí cuatro elotitos pero tú puedes ponerle dos o ponerle uno como tú quieras o puedes utilizar también elote de lata o congelado como tú quieras el desgranadito está muy bien tengo 10 tomatillos verdes tengo media cebollita tengo ocho chiles serranos tengo un manojito de cilantro solamente que está cortado por la mitad aquí tengo la mitad y piqué la otra mitad ahí está aquí están tres hojitas de laurel tres dientitos de ajo una cucharada de caldo de pollo puede ser caldo de res también si es que la prefieres cambiarlo caldo de res puedes usar también y tengo media cucharadita de pimienta negra molida sal al gusto y aceite es necesario vamos para la estufa para ir avanzando con con los a con el preparativo de esta receta por aquí en mi estufa yo ya tengo el agua que ya empezó a hervir le voy a agregar solamente una pizquita o un cuartito de cucharadita de sal mira un poquito nada más y voy a poner a hervir mis elotes lo voy a poner a hervir por un aproximado de entre 7 y 10 minutitos o cuando tú veas que el elote ya está suavecito que ya se coció bueno pues ahí apagas el fuego y lo vas a retirar de del agua y por acá también ya está empezando a querer hervir ahí yo voy a poner a hervir mis tomatillos aquí con los tomatillos no esperes tú a que se rompan los tomatillos solamente que cambien de color sin necesidad de que se revienten los los tomatillos nada más en cuanto cambien de colorcito vamos a retirar y vamos a poner en nuestra licuadora vamos a reservar la cebolla y el cilantro eso lo vamos a moler en crudo a la hora de que ya estén nuestros tomatillos cuando nuestros jitomates ya están así mira de este colorcito momento de agregarlo a la licuadora mira yo aquí ya tengo los los tomates y los chiles verdes le vamos a agregar los tres dientitos de ajo la media cebollita y el medio manojito de de cilantro vamos a licuar ahí va a depender de de ti si lo quieres bien licuadito o lo quieres un poco martajadito yo voy a preferir que esté un poquito martajadito que no esté tan licuado aquí en mi sartén yo ya agregué aceite como unas tres cucharaditas de aceite le agregué y ya está caliente ahí le voy a agregar yo la carne voy a agregarle solamente una pizquita de sal para que vaya dando un saborcito mira ahí está con eso es suficiente y voy a dejar que mi carne empiece a dorar para agregarle la salsita y los elotes ya que vemos que nuestra carnita empieza a dorar o a freírse le vamos a agregar nuestro elote yo por aquí lo tengo ya para que empiece a agarrar un saborcito rico el elote ahí fritito con la carne vamos a mezclar y vamos a dejar que empiece a dorar también más la carne junto con el elote vamos a darle unos de tres a cinco minutos aquí hiciéndose todo esto junto para agregarle nuestra salsita ahora aquí vamos a agregarle nuestra salsa vamos a agregar la pimienta negra molida vamos a agregar la pimienta negra molida las tres hojitas de laurel el caldito de pollo el caldito de pollo y el cilantro lo vamos a reservar para ya cuando esté nuestra carne agregárselo al final vamos a mezclar y vamos a tapar lo vamos a dejar cocinar unos entre diez a quince minutitos tapadito a fuego medio para que se suavice más la carne y después y después vamos a probar si es que le hace falta sal le vamos a agregar y si no ya va a estar lista nuestra carnita en salsa verde bueno ya han pasado doce minutitos ahora vamos a probar de sal mira que delicioso se está viendo a mí me gusta que la salsita quede así espesita pero si a ti te gusta que quede un poco más líquida la salsa le agregas un poquito más de agua a mí para mí el gustito de la salsita se tiene que estar mira espesito voy a probar de sal para mi gusto así está bien no le hace falta más nada voy a apagarle al a la estufa y aquí en este momento es que yo le voy a agregar el cilantro picadito me gusta agregarse lo hasta el final porque siento que le da un mejor saborcito y olor a la comida pero si tú quieres agregarse lo antes se lo puedes agregar también no pasa nada y ahí es dependiendo el gusto de cada quien voy a mezclar un poco yo voy a acompañar mi bistec con un poquito de arroz con mantequilla tú puedes acompañarlo con tortillitas con sopita de arroz con lo que a ti más se te antoje este guiso si yo te animo a que prepares esta receta está bien sabrosa bien sabrosona así como todo lo que le comparto comiditas del día nada complicadas bien fácil de preparar ahorita te muestro como vamos a hacer el emplatado y eso va a ser todo bueno mi gente que tal así fue como terminó la receta que yo te acabo de compartir el día de hoy visten salsa verde con elote anímate a prepararla es súper fácil rápida bien sabrosona así como todas las cosas que te comparto aquí comiditas para el día a día nada complicadas si te gustó la receta te pido por favor que te suscribas a mi canal activa esa campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un videito si tú puedes, quieres y tienes tiempo compárteme en tus redes sociales estarán apareciendo también las mías por ahí por si en dado caso tú quieres visitarme en alguna de ellas yo ahí te espero si quieres me regalas un me gusta muchas gracias a todos y cada uno de ustedes y nos vemos para la próxima bye